Que los que cuestionan este modo de hacer política sean los Alberto Fernández de la vida Que destruyeron absolutamente todo Y que probablemente se hayan robado gran parte del dinero de los argentinos Milley rompe a Alberto Fernández en mil pedazos Queda humillado por compararse en Twitter Salió a mostrar algunos datos de los primeros 100 días Y se comparó Alberto Fernández con Milley Es una tomada de pelo El peor presidente de la historia, un delincuente Rompió el país Se están destapando ahora todos los curros Todo el choreo Y vienen a hacer comparaciones Lo que van a ver es increíble Alberto Fernández, hoy a la mañana Se cumplió tres meses el gobierno de Javier Milley Tomó un comentario de un economista Entiendo que es español Y dice esto, escuchen lo que dice Alberto Fernández 100 días de gobierno, nada más que agregar Dice Alberto Fernández sobre justamente el tuit que escribe Alfredo Serrano Man Que dice 100 días de Milley como presidente de Argentina Y la situación económica empeora y empeora Su obsesión sectaria por el equilibrio fiscal A costa de lo que sea Nos conlleva un déficit humanitario La gran mayoría de las familias sufren Mientras los mercados financieros Y sigue Si no Alberto Fernández más que estar dando clase de economía Después de chocar de frente el país Lo dice la realidad, no lo digo yo Ni siquiera es una opinión Que Alberto chocó el país es un dato Tendría que comenzar a explicar, por ejemplo Dónde están estos 2.000 millones de pesos De mínima que se llevaron intermediarios de los seguros Ahí ya tenemos, estamos hablando del escándalo de los seguros Bachelier SA, Héctor Martínez Sosa, Castillo Mercury, San Ignacio Sociedad de Producción Aceso, TG Brokers, Marsh, Bri Brokers y Aspen Brokers Bueno, si vos tomás Tomás a todos los intermediarios La suma es de 2.000 millones de pesos Si en estos años, vos fíjate que Héctor Martínez Sosa Se llevó solamente a Alberto Fernández Su amigo, en el último año más de 223 millones de pesos En un país pobre Para intermediar seguros Es decir, para generar comisiones A usted Alberto Fernández que tanto le gusta al Estado Que son tan hinchas del Estado ¿Por qué trajeron un privado para intermediar? ¿Sabe por qué creo que lo trajeron? Porque le convenía a sus bolsillos Tenés el tuit de Adorni Adorni le responde a Alberto Fernández Con todo este tema Yo vuelvo sobre algo que me parece medular Este gobierno lleva 3 meses Puede cometer un montón de errores De hecho los comete Algunos errores no forzados Hay una situación de hambre muy grande en Argentina Muy grande La inseguridad capea en cada esquina Está embromadísima la situación en Argentina Muy complicada Muy complicada Y yo entiendo que a mucha gente a este gobierno no le gusta Y me parece absolutamente loable Serio E intelectualmente honesto Que haya gente que no le guste este modelo Está muy bien que así sea Pero ¿sabe lo que no me parece serio Y honestamente intelectual? Que los que cuestionan este modo de hacer política Sean los Alberto Fernández de la vida Que destruyeron absolutamente todo Y que probablemente se hayan robado Gran parte del dinero de los argentinos Noten esto Desde que asumió Javier Milei Hay denuncias Es un escándalo con el tema de los seguros Un escándalo con el tema de la intermediación ¿Sí? Con las organizaciones sociales Y con este El FISU Un Fideicomiso ¿Sí? Para hacer viviendas populares Cuya inmensa mayoría no se terminaron Grabois No las terminó, ¿no? Bien ¿Dónde están las casas, Juan querido? Se robaron la plata de los medicamentos oncológicos a través de la DATSE Es otra denuncia que está en la justicia Hay denuncias de todo tipo, grupo, color y factor Y encima dan clases de política Bueno, como escuchamos quedó totalmente humillado Alberto Es un verdadero delincuente Un chanta Un mentiroso Un tramposo Y ahora hasta parece que se le podrían sumar algunos adjetivos más como Ladrón, chorro Eso es lo que está empezando a salir a la luz Y a una persona así Ustedes les parece lógico que Se vaya a hacer picante Y quiera ir a dar clases Lecciones de moral De moral El que chocó a Argentina de frente A 2.40 Ese viene a hablar de Miren los 100 primeros días míos Comparados con los de Milley Que además los primeros 100 días de Milley Son todos gracias al desastre que dejó El doctor Chapatín Me están tomando el pelo Es una joda Es un delincuente Para colmo vino a joder nuevamente acá Vino a sacarse el hambre Porque estaba en España ¿Para qué volvió? Y cuando se quedó sin un mango Cuando tuvo que volver a buscar su jubilación de privilegio Ahí volvió a Argentina Y ahora está rompiéndolo a huevo de nuevo No le salió lo de sacarse el hambre en España Bueno, tiene que venir acá Y... Como dijo el pelado encima Alberto seguramente Seguramente Y la justicia lo va a determinar Pero seguramente Se debe haber robado la plata de los argentinos Lo que mencionaba O sea Todos los escándalos que han explotado en estos últimos días El FISU con las viviendas populares Que de hecho le dediqué un video entero Y como se entregaron viviendas que Tenían con suerte Algunas paredes No tenían techo No tenían nada Todo con guita pública Guita de la nuestra Nada Gente que terminaba ahí prácticamente haciendo camping Porque no tenía ni techo Ni desagüe local Ni electricidad Ni gas Nada Después el que explotó recientemente El de los seguros Metido con su secretaria Que la secretaria La tenía a medio metro Y no sabía ni que hacía Porque Él dijo No, yo no sé nada Que pasaba con mi secretaria O sea El presidente que tiene que saber que pasa De punta a punta en el país No sabía que pasaba con la secretaria La plata hasta de Con medicamentos oncológicos Se metieron Él era el presidente Él sabía Todo lo que pasó Lo tenía que saber Era el presidente Van a decir que no tenía información Que nadie le decía nada Al presidente Si el doctor Chapatín Se puede considerar que fue un presidente O sea Repito Denuncias innumerables Innumerables Y ahora viene Les hace El picante Y viene a dar clases De moral Pero en que cabeza cabe Alberto Fernández Que repito Hace una comparación De los primeros 100 días Cuando él dejó Esta inflación Dejó una hiper Él En confabulación con masa Salieron a Emitir como si no hubiera mañana Masa plan platita En gobierno de Alberto Fernández Que salió a emitir Que hasta traían billetes De otros países Que una chica de C5N Dijo que bueno Eso no generaba inflación Igual porque era de otro país Eso es lo que dejó Y ahora vienen a decir No, miren los primeros 100 días Claro Los primeros 100 días Y yo soy Uno de los que siempre Ha criticado el gobierno de Macri Así que no salte a decir Nadie No, no estoy defendiendo Pero Los primeros 100 días Si en teoría Fueron mejores Fueron por lo que heredó Macri Claramente Que Alberto Fernández Heredó problemas Enormes Cosas muy males Que hizo Macri Pero no al nivel De lo que está heredando Mi ley De Alberto Fernández Es una joda De hecho la interpretación Que él quiso hacer Era no Miren los primeros 100 días Míos lo buenos que fueron No, no, no No, no Lo que realmente demuestra Es que Repito Macri No le dejó un problema Tan grande a Alberto Como el problema Que le está dejando Alberto a mi ley Eso es lo que demuestra El gráfico Que él acaba de dejar Es de una ignorancia Absoluta además Claramente No tenía idea de economía Nunca la tuvo Pero Si vas a hacer una comparación Lo lógico sería Hacerla al revés Miren los últimos 100 días Que es lo que dejo El país que dejo Todos sabemos En cualquier país del mundo Que los primeros meses Son cosas que hay acarreadas O sea Cosas que ya se pagaron O que se deben O que se planificaron En un gobierno anterior Y hay que cumplirlas Hasta que eso no se cumple Hay una falta Eso no se puede considerar Del actual gobierno Es una tomada de pelo Una joda Una joda Realmente no puedo creer Que Alberto No tenga vergüenza No tiene moral No tiene nada Es una tomada de pelo Constante Pero bueno Me gustaría que me dejen Ustedes Que es lo que Opinan de este personaje Nefasto realmente Todo lo que quedan a agregar Lo dejan acá abajo Si les gustó el video Los invito a darle like Si me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Le dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Chris y tomate como Hasta la próxima Chau